¿Y se replegó Melgar de Arequipa? Sí, comenzamos a llegar un poco más, comenzamos a tener más la pelota, que era lo que necesitábamos. Y bueno, por ahí se nos abrió más los espacios y por ahí llegaron los dos goles también. ¿Qué les dijo el Zorro Galván para el segundo tiempo? No, que sigamos con la misma idea porque, bueno, estábamos haciendo un buen partido, sino simplemente que toquemos un poco más, que era lo que hicimos en el segundo tiempo. Ahora, el próximo rival, ¿qué nos puede decir? Que es un rival muy bueno, lo hubo siempre a donde va propone, así que tenemos que trabajar bien esta semana para ver qué defectos y qué virtudes tienen y por los cuales podemos hacer daño de partida. ¿Qué sabes del nuevo director técnico? No, recién, bueno, ayer me di, este, me vimos con la sorpresa de que Galván ya no seguía. Recién también sabemos el nombre de profe, en realidad no conozco mucho de él, pero esperemos ir conociendo para que no nos cueste mucho acoplarnos. A nombre de Obasión Perú en sintonía, suerte para el próximo partido. ¿Algo más que agregar? No, nosotros vamos a seguir, este, haciendo las cosas bien para seguir sumando puntos. De lo cual vamos a querer sacar los tres puntos de todas maneras y muchas gracias por la entrevista.